Era como que te reunías con tus cuates Para molestar a chicas Tenías que mostrar esa esencia De macho, de rebelde En muchos de los casos Incluso siempre en el grupo de amigos No siempre todos eran atrevidos No todos eran lanzados Siempre había uno de que A penitas Y todos eran ¡Mamacita! ¡Mamita rica! ¡Mami! Eran otros, ¿no? El otro era medio ¡Mamita! ¡Mamá! Ese era el tímido, ¿no? Pero tenía que hacerlo, hermano Tenía que hacerlo Porque si no lo hacía ¿No? Los cuates ya se daban cuenta Y medio que ya pensaban Y todo ese tiempo Y no es que lo tomen a discriminación Ni nada, por favor No lo tomen a mal Pero mucho era ya tildarlo De que, no, a este A ese le gusta recoger monedas Entonces por más tímido que seas Tenías que ¡Mamita! ¡Gritó pues como hombre cojudo! Y todo era eso Todo era como hombre ¿No es hombre cojudo? No, no Típico Porque no Sí, soy hombre ¡Gritó pues! ¡Mam! ¡Mami! El tímido ¡Carajo! Hasta el tímido Hasta el tímido En este caso Lo hacías pues ¡Carajo! Hacer Como quien dice Lo hacías cometer Las peores barrabasadas Muchas veces los tímidos Llegaban a ser ¿No? Del grupo de amigos O sea No es que no los querían Ni nada Yo he sido tímido ¿No? Pero como era tímido Como era quedado Por ejemplo Había algo que hacían siempre No sé si se acuerdan De muy De muy niños Que era una de las primeras Travesuras Que Que has debido hacer No sé si tú Yo lo he hecho ¿No? Lo he hecho Y Y muchas veces Pues El drama Del no Ir a tocar Timbres ¿Se acuerdan? Era una de las primeras Tan inocente Ahora tocar timbres Como O sea Ahora Nadie toca timbres Ahora Ahora Lo único que toca Timbres Carla Ábrime Carla No me voy a ir Coda ¿No? Para llorar O de borracho Van tocando Jorobando O sea Te estoy hablando De tocar un timbre Jorobando A alguien Que no es De tu casa Que no es tu casa Y que estás hinchando La paciencia Del 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 Prójimo ¿No? Ahora Así vas Borracho Vas a patear Puertas Antes Algo tan sencillo Y tan Mira Tan Tan inocente Que era el toque De Y todos eran Pues Y todos eran Todos eran Pues picar ¿No? Mira De chiquitos ¿No? Tocaban timbre Y siempre Pues puta Ya A veces ya La primera vez No salía bien Porque todos Corrían Hasta Hasta el Hasta el Tímido ¿No? Que siempre Esperen pues Chicos No me dejen Pues solo No me dejen Solo Siempre Siempre el Quedadito ¿No? Porque siempre Hay un Péndex ¿No? El más Péndex Para el colmo Es el que Ni siquiera Toca Hace tocar Al más Gil Porque el Péndex Es el primero En correr Mentalidad 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 triunfadora No 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 Es el primero ¿No? Ya toca cojudo No 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 Loco Ahí está Ya toca cojudo Pues Tocá No No Es que Doña Carmina Se va a enojar Toca cojudo Tocá Nos va a hacer bola Pues No está Que se va a estar Cerquita Acaso está aquí En su puerta Ni queriendo Pues cojudo Ya pues Hoy viejo Tocá Ya pues Viejo Tocá No Es que Doña Carmina Es amiga de mi vieja Es mi Luego me le va a decir A mi vieja Tocá cojudo Acuérdense de la frase Tocá cojudo Acuérdense Porque primero Siempre vamos a timbres Y luego vamos Ascendiendo Gradualmente Gradualmente Tocá cojudo ¿No? Y toca ¿No? La primera El pendex Ya es Tienes hecho Bolo Y el ¡Ay, don! ¡Esperen, pues! ¡Anden, que no se iban a ir! ¡Ay! ¿No? La primera vez te sale Pero como ya te la sabían En tu barrio En tu zona Y Doña Carmina Ya sabía Estas mierdas Y más cuando los veían Porque hay grupitos Jugando así Muchas veces Que se yo Uno consigue Los cuetillos Que no habían reventado En carnavales Y cada rato Es lo más No sé si les hincha A ustedes Pero lo más Me enerva a mí Ya no lo callas Así que Ni siquiera es carnaval Ni siquiera es San Juan Año Nuevo Y están haciendo Y todavía se hace Al cojudo El changuito ¿No? Que nobracito Una la pasas Hermano No una Que nobracito Y a mí me Me enerva Por los perritos Entonces una mano Yo salgo De la ventana ¿Quién está Haciendo Los perros Lo voy a hacer Reventar Ahorita En su cu Como ya saben Cuando estás Jodiendo En tu bar En tu calle Ya te ha visto Doña Carmina Y alzala Ahorita me voy a parar Ahí sí Y se paraban Las viejas De miércoles O no A cuantos no nos han agarrado Así hermano Se paraban Esperando Esperando Llegaba otro día Viejo ¿No? Llegaba otro día Donde otra vez Que ahora no teníamos Que utilizarlo Al normal Ya viejo Si toca loco No El otro Si igualito Me han hecho Y se han escapado Toca loco Ya ¿Qué pasa pues? ¿Estás orinando? ¿Eres macho? ¿No eres macho? ¿Para tu cara Típica Es como el tan conocido ¿Cómo es grande? ¿Cómo es grande? Cojudo De una vez No me hagas emputar No Ustedes ya me han hecho La otra vez Ya han hecho lo mismo Se han escapado No Tocá loco Ya no Ya puedes Loco Si Bien Ya no tenemos Que Y típico Ya no tenemos Que juntarnos Con este Si ya no le vas a llamar Cojudo Ya no le vas a llamar Y es como Puta perder A mis cuates Pero no se van a ir Pues cojudo Ustedes se van Si me dejan nomás Doña Carmiña Por ahí me agarra ¿Sabes qué? Medio rayada es Tocá cojudo De una vez Tocá Tocá pues loco De una vez Diego Tocá Tan fácil Si es fácil ¿Por qué no tocas vos? Porque te toca a vos Pues cojudo Tocá Tocá A ver viejón No me hagas A ver Tocá Ya pero Cuidado Tocá viejón Ese ratito El otro día estaba Tocá Tocá Cuando el otro Estaba a punto De irse De escaparse La puerta Se abría Ahora sí Señora Señora Yo no he tocado 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 Toda la tarde Me iban jodiendo Tocá De mierda Van a ver A todos No señor Señor Yo estaba pasando Por aquí Le voy a decir A tu mamá Y los calles De mierda Maleantes A molestar La calma De uno Uno está descansando Vienen a tocar El timbre Y se ponía A llorar Tu cuate No ve Yo Y se ponía A llorar Tu cuate No ve No ve No ve No ve No ve No ve Vamos con tu mamá Vamos con tu mamá No señora No he hecho yo Estaba pasando Nomás por aquí No he hecho yo Mentiroso Mentiroso De tu madre Ahorita mismo Vamos a ir A hablar Con tu madre No ve No ve Antes que estés Sería carajo Con un chiste Sechindo Molestándome Todos los días Todos los días Todos los días Están escondiéndome No señora Pero ya no he hecho Señora Mira ahí Dale Lo torteaban A tu cuate Puta Y típico de cuates Típico de cuates ¿Sí o no? Típico de cuates Está cojudo Lo ha sacado La mierda Dale Loco Estaba llorando Estaba llorando Cojudo Moco tendido El son No es cagazo La debe llevar Donde su vieja Lo va a sacar La mierda Lo chito Puta No puedo creer Loco Si había ensayado La vieja Había salido Directo Puta Yo me echó Pepa Loco Yo también Cuando he visto La puerta abierta Me echó Pepa Loco Se ha quedado Se ha quedado Por cojudo No le pasa Por cojudo Se ha quedado El cojudo Y le ha sacado La vieja Ya loco Si nada Puta Cojudo Mañana le voy a contar A todo el curso El loco Lo que ha llorado El cojudo Si o no Si o no Ese tiempo Por ejemplo Era bien interesante La parte De hacerte De hacerte De hacerte Como decimos Face to face O hacer O la adrenalina Que tenías que sentir Como niño Por ejemplo Algo que era Bien rico Y ahí es donde Se caían Se caían Pero jodido Se rompían Hasta la rodilla Tenía un amigo Que puta Casi De verdad Por poquito Y yo Me asustaba Ese día Era cuando Te subías Y te trepabas Al micro Ubicas que aparecía El micro No ve Los micros Generalmente Esos rojos Azules Que tanto Ahora les dicen Esos micros De mierda Ya no tendrían Que funcionar Carajo Han sido parte De nuestra infancia Claro Adrenalina pura Pero Era parte De nuestra infancia Si o no Era el momento Más Yo nunca había sentido Una adrenalina Tan terrible A no ser la vez Que me quedé Debajo de la cama De una de mis chicas Y su mamá Entró a su cuarto Y yo estaba ahí Y te ayudaron Dios mío Dios mío Dios mío Que no encuentre Mi calzoncillo Que mis botas No aparezcan Pero una adrenalina De aquella Era cuando aparecía Pues el micro Y todos los changos Empezábamos a correr Detrás del micro Y era Un agarrado De ahí El que más picaba Era el que se subía ¿No? Y los demás changuitos Detrás del corriendo Detrás del corriendo Hermano No Tu cuate Mi rodilla Vos cagándote Del piso Cojudo Chao Nos vemos mañana En el cole Chao Chao Cojudo Tu cuate Volteándose De verdad Porque pues Mi rodilla Cojudo Mi rodilla Mi rodilla Mi rodilla Puta Al día siguiente En el colegio A su papá Nomás lo veías Meterlo En sus brazos Cargado Bien ingresado Y ahí Típico ¿No? Jóvenes Estoy completamente Indignada Su compañero ¿No? ¿No veía el compañero? Rubencito Pero se ponía a llorar El maricón En miedo Basta Rubencito Basta Ha sufrido un accidente Como si hubiera perdido No sé ¿No? ¿Y todo por qué? Porque ayer Se trepó A un micro ¿Ubicas que Ese tiempo Todo era Ese ratito Todos callas Y era como que Te venía un frío dentro Porque tú estabas Ese rato Que has Tú eras el que todavía Eras Chao Cojudo Y todos medio que Fruncen el asterisco Y sienten un frío dentro Porque son Cómplices Del accidente Y Y es las primeras Culpas que sientes Si se dan cuenta No es la primera culpa Que sientes ¿No? Ahora han cambiado Los tiempos Ahora carajo Se dicen Su compañera Está embarazada ¿Quién es el papá? Minutos antes Cojudos Pacto Nadie 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 Es punto Ya nos acordamos Pero ese tiempo Antes Era diferente Los cuates Porque ese adrenalina Era pues jodido ¿No? Desde Y ayer Sus propios Compañeros De este salón La profesora Más se pone a llorar Desde ese tiempo Hasta las profesoras Eran sentimentales Por eso incluso Había pues Carrusel Y todas esas huevadas Porque la profesora Era la maestra Joaquina ¿No? No, no ¿Qué se llamaba la maestra? ¿No? Sus propios amiguitos Lo dejaron Tirado en la calle Ahí es como Cuando te sientes Con el peso De conciencia ¿No? Te cudo Y la verdad Es que Rubéncito Se pone a llorar El maricón Ustedes saben Que es de una familia humilde Y ya han tenido Que gastar Y te hacen sentir Todo ¿No? Te hacen Gritar Que ya han tenido Que gastar Todos sus ahorros Todos sus ahorros Todos sus ahorros Porque si no Hubiera perdido Tal vez La pierna Hubiera perdido Rubéncito Todo su show Te arman Y vos sientes Un frío Dentro Porque tú Has estado ¿No? Y te sientes Tan culpable De 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 Todo ¿No? De verdad Que hasta Ese tiempo Yo me acuerdo Que éramos bien machos ¿No? Y salíamos Al frente Directamente Salían Probe Yo estaba El maricón Y a llorar No ve No ve o no Yo estaba Probe Yo no quería Yo no le he dicho Yo como No le he dicho Probe Yo no quería Probe 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 Yo también Estaba Probe Ahora Qué bueno Qué bueno Que sepan Reconocer Que han cometido Una falta Ahora Tenemos que apoyar A su compañerito Tenemos que apoyar Y las niñas ¿No? Siempre hay un grito ¿No? Pero siempre hay un malvado Pero siempre hay un malvado también Pero Sara Tendrían que Tendrían que expulsarlos a ellos No hay un malvado Luego vamos a hablar de eso Porque van a tener Van a tener Un Un ¿Cómo le llamaban? Una Un Un escarmiento Pero sentías Y hermano Te dolía Decías ¿Qué has hecho? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuándo hemos confesado nuestras fechorías? A ver Este tiempo Hermano A ver Confesa algo De eso A ver Este tiempo Vayámonos Este tiempo Ya cojudos Yo 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 he traído el trago Cojudos Nada más Si nada Yo no le he hecho tomar Solita he tomado Ya pues Pero toditos Después Tú has hecho toditos Con todos Con todos Para todos Y uno para todos Ya viejo No vas a hacerte ahora Cojudos Ya Tranquilos Nadie ha hecho nada ¿Sí? Nosotros no sabemos Temprano Listo Ahí quedó Nadie va a decir Que lo que se me ha quedado Pues ya quedamos en tu casa Pero no pues No vamos a decir Y si vos dices Te cagas Yo no voy a decir nada Yo no he visto nada Por eso pues Chitón Cojudos No decir nada Silencio Además Es una loca ¿Sí? ¿Con cuándo se ha prestado? A nosotros Nosotros no vamos a decir Ahora ¿Qué? ¿No vamos a decir Los tres papás? Cojudos No sean pues sonsos Nos quieren A nosotros cargar El gusto ajeno Cojudos Nada Nosotros no lo hemos visto Así que El clarito Que ya se te cuenta Pues Puta ahora Ahora eres una mierda Ahora si que los chanos Son una Son desalmados La profe puede venir Puede llorar Que mierda Que mierda No pues Puede venir Y a ver Que venga Como la Como la del Del niño ¿No? Jóvenes Tenemos un problema Jóvenes El fin de semana Hace unas tres semanas Tuvieron una fiesta Y su compañera Que ahora no está presente Porque su madre vino No llegó a su casa No llegó a dormir Y lo peor Que esta mañana Le han hecho una prueba Puta ya Y ahí todos Y están sentenciados Carajo ¿No? Minutos antes Alguien habla Cojudos Voy a sacar la mierda Voy a sacar la mierda Silencio Carajo No ha dicho nadie Nadie la ha mirado Si todos Saben Quiero saber ¿Quién sabe algo De lo que les estoy hablando? Pero Zora Nosotros no sabemos nada ¿Sabes qué? Va a disculpar Pero si ella Estaba chupando Estaba tomando Tomado Y se ha ido así Con unos cuates Sin nada que ver Si nosotros no sabemos ¿Les conoce esto? Y él les mira A todos y todos A coro En unísono Sí Entonces no Yo me parece Muy injusto Que a nosotros Nos estén Culpando De lo que no hemos hecho Entonces con tempranito Nos hemos ido Por eso Hijos de Hasta chicas Antes de una chica Que era más sensible Se ponía a llorar Ahora las chicas Por cojuda Le pasa eso Sí o no Sí o no Sí o no Sí o no ¡Eso! ¡Qué vergüenza! ¡Qué gente de mierda! ¡Qué gente maldita! ¿Cómo han cambiado los tiempos?